¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolver Battle Simulator! ¡Estamos aquí en una nueva carrera de animales! ¡Tenemos nuevo competidor! ¡Es una especie de cuello largo con dos patas! ¡Muy raro! ¡Ay, Dios! Pues hoy te toca correr, amigo. Hoy te toca correr porque la carrera es absolutamente espectacular. ¡Primera prueba! ¡Venga, empezamos ya! ¡Empezamos ya la carrera! ¡Ni descripción ni leches! ¡La primera prueba es superar los propulsores de la muerte! ¡Madre coño, pero mira cómo vuelan todos! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Parecen fuegos artificiales! ¡Muchos animales caerán simplemente en esta prueba, nada más por su poquito peso! ¡Pero hay que continuar! ¡Hay que continuar! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Espérate que pierdo! ¡Espérate que pierdo! ¡Aquí había una línea de bombas! ¡El caballero atravesado no sé ni cómo! ¡Y se explota la línea de bombas, gente! ¡Secunda prueba! ¡Aparece un pedazo de monstruo que te cae encima! ¡Ay, no! ¡Ha tropezado! ¡Ay! Supuestamente ese bicho te persigue, te intenta comer con sus tres cabezas de cuelli largo carnívoro, se te tira encima con lo pesado que es y te ralentiza hasta más no poder ir aquí. ¡Estamos en la prueba definitiva del episodio de hoy, gente! ¡Este es, no sé cómo llamarlo, el molinillo de la muerte! ¡Ay, no! ¡No, caballo! ¡Ay! Supuestamente tiene aquí como una pala y te tiene que ayudar. ¡Ay! ¡Hay que pasar al otro lado! Y en el otro lado te esperan dos monos gigantes. ¡Debes esquivarlos también! ¡Y como siempre, al final! ¡El cerdito de la vida eterna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parece que el Triceratops lo ha hecho bien! ¡Ha hecho bien el girociclo! ¡Oh, mon Dios! ¡Madre! ¡Oye, el parasurito también lo ha hecho espectacular! ¡Ya han pasado dos! ¡Cuidado, T-Rex! ¡Oh, el T-Rex también con un golpecito en el culo! ¡Oh, la Hydra también con un golpecito en la barriga! ¡Oh, el espinosaurio haciendo un mortal espectacular! ¡Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Oye, los monos se han tirado! ¡Ah, no! ¡Es que ha pasado el oso polar! ¿Cómo ha pasado el oso polar? ¡No lo sé! ¡No lo he visto! ¡Pero, tío! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos con los dinosaurios siempre ganando! ¡No puede ser! ¡Primer ganador de la vida eterna! ¡Lo bueno es que son carreras súper cortitas, gente! ¡Así que hoy vamos a tener como 40 o 50 ganadores! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El molinillo de la Virity! ¡El molinillo de la muerte! ¡Wow! ¡Algunos pasan, otros no pasan! ¡Dios! ¡A ese lado para abajo! ¡Un castañazo espectacular! ¡Uy! ¡Pero en general pasan bastantes, eh! ¡El molinillo gira lo bastante rápido como para que sea divertido! Y como para que pasen muchos, porque si pasara uno de cada 10, eh, se iban a caer todos. ¡Primer ganador! ¡El triceratops! Como siempre, los dinosaurios continúan, gente. No hay manera. No hay manera de parar esta racha de victorias. Los dinosaurios han vuelto con todo después de estar unos mapas sin ganar. Ya llevan todos los mapas que llevamos últimamente ganando. Pero vamos, sin ningún problema. Lo que aquí debe ocurrir. Esto es bueno para los pequeñajos y a la vez malo. Porque les da un impulso gigante que los puede llevar muy por delante. ¡Wow! ¡Ay! ¡Pero es que también los tira! Aquí tiene ventaja. Tienen ventaja los que son más pesados. ¡Wow! ¡Qué bonito! Fuegos artificiales de animales. ¿Os imagináis? Gente que en Año Nuevo se tira un fuego artificial, explota. Y de repente te cae una jirafa encima o un cocodrilo. Pues aquí pasa eso. ¡Ah! ¡Mira el cocodrilo! ¡Ay! ¡No! El cocodrilo se ha caído al pozo. ¡Ay, Dios! El caballista ya ha atravesado las bombas. ¡Vamos, hormiguita! El bicho este, a ver si ahora no se cae. Va a intentar atacar. Va a intentar ralentizar. ¡Mira cómo intenta empujar al T-Rex! ¡Intenta ahí! ¡Ay! ¡Con su peso aplastar! ¡Al! ¡Ay! ¡Epinosaurio! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No es capaz! ¡No es capaz! ¡Es muy lento! ¡Muy lerdo! ¡Y se cae! ¡Vamos a ver el moldillo! ¡No! ¡La hormiga se ha caído! ¡No sé si es caballista también! ¡Ay! 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 ¡Aquí viene el velociraptor! ¡Viene el oso polar! ¡A ver el moldillo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡El oso polar se ha quedado enganchado! ¡Oh! ¡Pero pasa! ¡Uy! 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 ¡El lanzamiento espectacular! ¡Toma! ¡Le ha dado al mono en la cabeza! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ha hecho que se caigan! ¡Ha hecho que se caigan! ¡Le ha dado la victoria gratis! ¡Al siguiente que cruce! ¡Que creo que va a ser el T-Rex! ¡No tío! ¿Por qué los grandullones? ¡Mira! 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 ¡Mira el parasaurito! ¡Ojo! 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 ¡El molinillo de la muerte! ¡Ayuda al dinosaurio verde! ¡Hace un mortal! ¡Hace dos mortales! ¡Parecía que el primero iba a ser el T-Rex! ¡Pero no! ¡Mira el señor humano! ¡Está aquí flipando! ¡Wee! ¡Ay Dios! ¡Dinosaurio verde! ¡A ver! ¡Es capaz de levantarse! ¡Vale! ¡Y gracias al salto que ha dado en el molinillo de la muerte! ¡El dinosaurito verde alcanza al T-Rex! ¡Y gana! ¡Vale! ¡Oye! 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 ¡Pues esto está guay tío! ¡Que de repente haya pasado uno el primero y el otro de un salto mucho más grande! ¡Y aparezca mucho más cerca del cerdo! ¡Pero gente! ¡Ya van dos dinosaurios ganando! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Aunque el primero que ha traído a los monos las dos veces ha sido el osito polar ¿eh? ¡Hay que darle algo de mérito tío! ¡Pero joe! ¡Siempre gana un dinosaurio pocho y malo! ¿Dónde narices está el bicho verde? ¡Allí! ¡Míralo! ¡Toma! Encima que salen los últimos en la línea ¿eh? ¡Si por lo menos ganas el nuevo participante que es el cuellilargo deforme de huesos! ¡Pues bueno! ¡Me alegro! ¡Pero joe tío! ¡Es que solo gana el dinosaurio! ¡Vamos! ¡Vamos compañeros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Saltad! ¡Saltad! Y encima que ponen a la mantis en primera posición ¡Ay! ¡Vamos a ver ahora la explosión de las bombas! A ver, a ver, el caballista como siempre se escapa el primero ¡Oh! ¡Oh! ¡No atraviesa los propulsores! ¡Vamos osito polar! ¡Vamos! ¡Esto sirve para avanzar un cacho! ¡Cuidado con las bombas! ¡Caballista! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pero cómo aguanta un bombazo! ¡Y con las bombas se abren las puertas del gran bicho este! ¡Venga! ¡Encima! ¡Le ha dado una patada! ¡A lo supurado! ¡Lo ha hecho caerse! ¡Y ahora simplemente parece que no ataca! ¡Solo se interpone! ¡Hace de pantalla de barrera! ¡Para que los animales más grandes no puedan pasar! ¡Y los pequeños se metan por debajo de sus piernas! ¡Y ahora llega el molinillo! ¡El caballista iba primero! ¡Se ha caído! ¡Cuidado! ¡No! ¡Los tres bichos estos han tenido la mala suerte! ¡Uy! ¡Uy! ¡El búfalo casi es rescatado! ¡Ah! ¡Vamos, molinillo de la muerte! ¡No! ¡El espinosaurio ya ha cruzado, tío! ¡El espinosaurio ya ha cruzado! ¡Esta vez el tiré no ha tenido suerte! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡El bicho ese ha dado un salto espectacular! ¡Caé por detrás de los monos! ¡Corre, bicho! ¡Corre! ¡No! ¡Dios mío! ¡Han caído el parasaurito a salvarle la vida! ¡Lavado en la espalda un mono! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora los va a atraer el parasaurito! ¡Le ha dado la victoria al toro este! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mira cómo viene saltando por aquí el carnotauro que este no tiene la suerte! ¡Ay! ¡No cae! ¡Y aquí! ¡Madre la jirafa ha saltado para atrás! ¡Jirafa, aprende a usar el molinillo, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero el toro! ¡Gracias al paquicefalosaurito! ¡Le ha dado en toda la espalda al mono! ¡Un impacto brutal para salvar a su amigo torito! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a eso el toro! ¡¿Eh?! ¡¿Pero qué no le das a hacer que un esqueleto coja?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Tenemos nuevo campeón de la vida eterna! ¡Ay! ¡Y encima se cae el esqueleto de la pata coja! ¡Pero cómo ha llegado! ¡¿Cómo ha llegado?! ¡Ha hecho un supersalto mortal espectacular! ¡Desde aquí! ¡Wooaaah! ¡Y ha caído aquí por delante! ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, tío! ¡Pero cómo no hemos visto! ¡Seguramente haya sido la jugada más espectacular de la historia de Animal Revolt! ¡Y ha ganado el esqueleto cojo! ¡Que encima le falta una pata! ¡¿Cómo ha perdido una pata?! ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Gente, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¡Esto es precioso! ¡No sé si por primera o segunda vez en la historia! Creo que alguna vez ha ganado el esqueletillo, ¿eh? Pero no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Ha ganado el esqueleto sin una pierna! Yo creo que ha tenido que dar un salto y quedarse tan cerca que no sé por dónde narices ha pasado. De verdad, esto es absolutamente espectacular. ¡Oh, Dios mío! ¡El bicho es! ¡Montonazo de likes por el esqueleto cojo el mejor participante de la historia! O eso, o es un fantasma. No, ha venido de forma invisible y justo ha aparecido aquí al lado del cochino para ganarse la vida eterna. No entiendo, gente. No, no encuentro explicación. No encuentro explicación. ¿Vosotros lo habéis visto escabullirse? Por favor, ponedmelo en los comentarios si lo habéis visto. Porque yo o estoy ciego o no sé, no sé qué pasa. ¡Yo no lo he visto! Seguramente haya dado un salto tan increíble al esqueletillo que ha sido legendario. ¡Y no lo hemos visto! No lo hemos visto en las cámaras, tío. ¡Dita sea! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! Oye, gente. Pues eso puede ser la bendición del like del vídeo de hoy. Gente, todas las personas que dejéis like en este vídeo, automáticamente en el futuro, en un momento aleatorio de vuestra vida, desearéis algo y apareceréis justo al lado de ese algo. Por ejemplo, pues yo quiero una Play 5 y automáticamente, ¡plup! Aparecerás en un centro comercial al lado de la Play 5. Luego ya la tendrás que pagar o te la tendrás que llevar corriendo. O aparecerás al lado de la Play 5 de tu amigo y se la tendrás que quitar. Yo qué sé. Yo qué sé. Cualquier cosa. Yo quiero una tonelada de oro, ¡plup! Y aparecerás en un banco. ¡Uy, mira la explosión! Aparecerás en un banco y luego apáñatela para salir de la caja fuerte. Pero por eso hay que... Cuidado. No puedes decir, yo deseo la luna y ¡plup! Te teletransporta al lado de la luna. Porque, cuidado, eso te puede... ¡Oh, oh, oh! ¡Pero bueno, ese molinillo! Desear aparecer al lado de la luna puede acabar contigo. Hay que tener cuidado con lo que se pide. Pero esa va a ser la bendición del vídeo de hoy, gente. ¡Oh, mira, mira! La jirafa antes ha saltado para atrás. Ahora salta para adelante en un salto de precisión absolutamente brutal. El dinosaurio viene aquí. El mono dice... ¡Oh, tú de aquí no pasas, bicho! ¡Acabaré contigo, jirafa! ¡Levántate, por Dios! ¡Que viene el dinosaurio CR7! ¡No! ¡Ha tropezado con una cáscara de plátano invisible! ¡Jirafa, hombre! ¡Para una vez que podías ganar! ¡No, tío! ¡Pero por qué ha tropezado, tío, jirafita! ¡Que podías haber ganado con un salto brutal en el molinillo de la muerte! ¡No! ¡Uy, la jirafa! La jirafa casi obtiene la bendición del like. Gente, casi ha aparecido al lado de lo que más quiere en el mundo, la vida eterna. Pero no ha dejado like. Así que se ha tropezado con una cáscara de plátano. Y el destino le ha impedido conseguir lo que más desea. Si hubiese dejado like en el vídeo, hubiese sido capaz de alcanzar la vida eterna. ¡Dita sea, gente! Así que ya sabéis, dejad like. Y algún día apareceréis justo al lado de lo que más deseáis en este mundo. ¡Ay, Dios! Poned en los comentarios qué es lo que más deseáis y de qué os gustaría aparecer al lado. Yo quiero aparecer al lado de... Yo qué sé, me apetece... Una tonelada de patatitas fritas deliciosas. Pues nada, aparecerás al lado, gente. ¡Ay, Dios mío! Pero tiene truco, ¿eh? Tiene truco porque cuidado con desear cosas que están muy lejos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mira, mira, mira cómo vuelan los animalitos! ¡Dios mío! La primera prueba del propulsor de la muerte. ¡Ay, Dios! Oye, el caballo siempre consigue llegar al primero, ¿eh? Y atraviesa las bombas. Y se supone que el que atraviesa las bombas se muere automáticamente. Pero el caballo es antimombas, tío. ¡Es Dios! Y aquí aparece el monstruo a ralentizar. ¡Madre, ahora se han caído muchos animales! ¡Vamos, caballito! ¡Atraviesa el molinillo, por favor! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! Se ha dado con el bordillo, creo. ¡Oh, vamos, mono! Oye, el velocirrador este va corriendo con una lámina gigante de metal en la espalda, tío. ¡Ay, se la lleva! ¡Se la lleva colgando! ¡Dicta, se ha cuidado! ¡Oh, ha dado un salto absolutamente espectacular el velocirrador! ¡El velocirrador sí que ha dejado like! ¡Sí que ha dejado like! ¡Lo ha deseado y ha aparecido! ¡Wah! ¡El deseo! Como igual que el esqueletito cojo. Se ha cumplido y el velocirrador ha dado un salto y se ha puesto al lado del cochino, tío. Espectacular. Increíble. Esta carrera del molinillo de la muerte me está resultando maravillosa, tío. ¡Muy, muy, muy divertida! Esto hay que hacerlo alguna otra vez, gente. Cuando hayan pasado unos meses desde que no vemos alguna carrera, vamos a repetir alguna que sea absolutamente magistral, ¿eh? ¿Dónde el heredero está el velocirrador? Que no lo veo allí. Ya tenemos otro ganador, gente. ¡Madre! Hoy muchísimos ganadores, ¿eh? Pero el mejor, el esqueletillo cojo. Eso es un efecto secundario de la bendición del like, gente. Puede que os arranque una pierna misteriosamente. A lo mejor apareces al lado de lo que más quieres en el mundo, pero ¡plup! Te falta un dedo. ¡plup! A otro le faltará una pierna. ¡plup! A otro le falta el pelo de la cabeza. Yo qué sé. Eso puede pasar. Pasa una de cada mil veces, gente. Así que tranquilos. Tranquilos que, bueno, no pasa nada. Algunos se tendrán que comer los efectos secundarios. ¡Dios mío, cómo vuelan todos los animales! ¡No, mantis! La mantis, como siempre, decepcionando. Aquí llega. Mira, mira, mira. A ver si el rinoceronte es anti-explosiones. ¿Veis? Las explosiones hacen... ¡Aaah! Explotar a los animales. Pero el caballo, yo no sé por qué. Es anti-explosiones. ¡Vamos, caballito! ¡Hoy quieres ganar! ¡Vamos, mi fiel corcel! Confiamos en ti. Solo tienes que atravesar el monillo de la muerte. ¡Atraviésalo! ¡Uy, uy! ¿Dónde está? ¡Aaah! He salido para adelante. ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Uy! Casi, caballito. ¡Ay! Ha sido espectacular ese salto. Se ha quedado enganchado en la ruedecilla. Se ha quedado enganchado en la paleta esta que tiene aquí. Tiene como un triangulito para guardar ahí a los animales. ¡Uah! La cabra no ha tenido tanta suerte y ha salido para abajo. Ahí viene el velociratorcillo. El velociratorcillo no ha tocado. ¡Ay! El T-Rex. ¡No! El T-Rex ha fallado. ¡La jirafa! ¡Ah! La jirafa también tiene ganas hoy. Pero el espinosaurio también ha pasado. Y ese monstruito también. Y ese mono ha dado un salto espectacular. Y el parasaurito también. Vamos, vamos, vamos. A ver quién va primero. Parece que la primera va la jirafa. Pero la jirafa siempre le cuesta mucho levantarse. Siempre se cae. Aquí vienen los otros participantes. Viene el mono. Viene el gigante. Se ha pegado un colastañazo absolutamente espectacular. Pasa el bicho. Cuidado con el demonio que ha dado un salto increíble. Aquí empieza la pelea con los monos. El mono ha tirado la jirafa. Y la ha roto en la cabeza. ¡No! Pero el mono se cae. ¡Dios! Le ha pegado un puño. Y ha tirado el espinosaurio. Toma por saco. Y aquí deja camino libre para el de siempre. El parasaurito siempre gana. ¡Corre, bicho del demonio! ¡Corre! El espinosaurio se escurre. Se cae. Y una vez más. ¡Mira lo que había aquí! ¡Era la lanza del caballista! ¡No! ¡Tío! Casi lo consigue. Y el caballo pasó muy cerca. ¡No! Caballista, ¿por qué no has dejado like? Hubieses aparecido al lado del cochino. ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Recordaremos siempre tu lanza. ¡Quita el pie de ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien, mono! ¡Defiende la lanza del caballista! ¡Toma! ¡Toma! ¡Malo! 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 ¡Dios santo de mi vida y de mi corazón! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Venga! ¡Para tu casa! ¡Para que vuelvas a pisar la lanza del caballista! ¡Y faltarle el respeto! Esto está siendo espectacular, gente. Esto está siendo maravilloso. Esto está siendo increíble. Esta carrera me está encantando. Es que fíjate que tiene dos o tres pruebas sencillas. Pero las carreras cortitas con pruebas sencillas son mucho más divertidas que las carreras de 40 kilómetros con 700 obstáculos, tío. ¡Esto! Y encima podemos hacer 50.000. ¡Esto es una risa! Pero bueno, gente. Yo creo que esta va a ser la última. Así que dejan like para obtener la bendición. El esqueletillo cojo ha sido el ganador más absolutamente legendario. Y encima no hemos visto ni cómo ha llegado, tío. Ha hecho la teletransportación instantánea. Y ahora a ver quién va a ser el último ganador. El que obtenga la gloria más grande del mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí viene el rino. El rino da un salto increíble. Viene el bisonte búfalo. Se cae para abajo. Ay, Dios. Esta vez el caballista no ha conseguido sobrevivir. Cuidado, rino. Cuidado con la bomba. Cuidado con la bomba. Es que es una maldición. Llegar el más rápido aquí. Y no tener poder anti-explosiones. Pobre rino. Cuidado. El bicho este está aquí. Ralentiza un poco la hidra. Ay, siempre se cae el lerdo totalmente. ¡Ojo! La mantis por una vez en su vida. Va en las primeras posiciones. ¿Por qué? Porque ha sido una rata parásita. Y se ha enganchado a la espina del espinosaurio. ¡Vamos, mantis! Solo hay que pasar el molinillo de la muerte. Da un salto. ¿Será la primera vez en la historia que la mantis gane? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Y cae de pie. Espectacular. No. Pero le ha caído la vaca esta. No puede ser. No puede ser. Meidey. Engánchate. Muy bien. Sigue enganchado el espinosaurio. ¡Vamos, mantis! ¡Bravo! 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 Va a ser la vez en la historia que más cerca se debe ganar. ¡Ay, no! Un carnotauro ha caído aquí desde las alturas. Viene también la jirafita. ¡Ay, ay, 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 mantis! ¡Por favor, mantis! ¡No, mantis! ¡No te caigas! ¡Cuidado! La jirafa se ha caído. ¡No! ¡Ha caído aquí un mono! Bueno, si gano un mono también estaré contento. ¡No! Gente. Despedidos. Creo que va a ser la vez en la historia que más cerca esté la mantis de ganar una carrera. ¡No, mantis! ¿Pero por qué has hecho esto con lo bien que te habías agarrado como una ratilla, como una garrapatilla? ¡Ah, el espinosaurio! Y aquí está el espinosaurio que se ha puesto. ¡Uy! Lo tiene enganchado el mono del pescuezo. ¡Oye, tú! Pero ve... ¿Dónde está el cochino? ¡Eh! ¿Dónde está el cochino? ¡El cochino se ha caído! ¡Algo lo ha enganchado! ¡No! ¡Ha sido el monstruo demonio este con un brazo roto! ¡Otro que ha hecho la bendición del like! Gente, yo creía que va a ganar el mono. El mono se ha quedado quieto. Y miro, ¿dónde está el cerdo? Y aquí hay una placa de metal. Yo creo que ha venido volando sobre la placa de metal. Y ha aparecido al lado y le ha dado al bicho. No lo sé. Otro que ha dejado like, gente. ¿Por qué hoy solo dejan like las criaturas del infierno? No sé. El esqueleto aparecido sin pata. Este aparecido con un brazo canteado para atrás. Eh... Cuidado con la bendición del like, gente. Puede tener efectos secundarios. El canal no se hace responsable si aparecéis con un brazo roto algún día al lado de la cosa que más queréis en el mundo. Lo siento. Pero bueno, gente. Hasta aquí un nuevo episodio de Animal Revolta. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os lo hayáis pasado bien. Como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Mil gracias a todos los miembros del canal por apoyar el contenido. Gracias de corazón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.